Dentro de la categorización de las pautas formales o estructurales, como son el tamaño, el emplazamiento o simbolismo espacial, los detalles, la presión de los dibujos, tenemos también las pautas formales de carácter negativo o sintomático. Es decir, que aquellas que cuando se presentan en un dibujo nos dan cuenta de que existe alguna conflictiva o alguna tensión interna en la persona evaluada. En este material podemos encontrar tres elementos interesantes que articulado después con las pautas de contenido, en este caso del test de la casa, nos darán cuenta del estado subyacente que puede estar a estas características gráficas. Una de estas características, y es muy llamativa y no es muy frecuente, es la sombra. Los dibujos con sombra. A veces se presentan en toda la batería, a veces se presentan en algunas de las técnicas. El concepto de los dibujos con sombras es el siguiente. La sombra da cuenta de un desplazamiento, de un mecanismo de proyección hacia la afuera, de aspectos internos que el sujeto no puede tramitar, no puede elaborar o con los que no se puede conectar. Es decir, que en cierta forma da cuenta de un mecanismo más primitivo como defensa, que es una defensa maníaca, el hecho de no tomar nota de algunos estados emocionales. Entonces, paradójicamente, aparece también como correlato o como convergencia gráfica el estilo sombreado en zigzag que se le da a esa sombra. Todo el dibujo tiene sombra, tanto los árboles como las casas. Entonces, también podemos asociar a estas sombras como una proyección de aspectos también ocultos para el sujeto, que, obviamente, de los cuales no puede tomar conciencia. Otro elemento también significativo es el ennegrecimiento, que también hemos tipificado en otros materiales los estilos de sombreado, porque no simplemente que aparezca un sombreado y asociarlo a estados de angustia o de ansiedad, sino que cada estilo de sombreado, los sombreados rayados, los sombreados circulares, los sombreados brisados, tiene una connotación, como habrán estudiado en la materia de pautas formales. En este caso, es uno de los sombreados que tiene una valencia como más conflictiva o más sintomática, que es el sombreado con ennegrecimiento. Lo interesante aquí es ver en qué contenido está ese sombreado, ya que no aparece en todo el dibujo. No es lo mismo que se sombree intensamente todo el dibujo que algunas partes. Digamos que esto también es como paradójico, cuando decimos paradójico, es como que son dos sentidos interpretativos al mismo tiempo. Por un lado, el estado de tensión. En el caso del sombreado con ennegrecimiento, es el que además acentúa la intensidad o el monto de angustia. Acuérdense que angustia viene del vocablo angst, que quiere decir opresión, opresión en el pecho, estrechez. O sea que siempre que hay un estado de angustia, a diferencia de la ansiedad, hay un estado más que tiene también como una connotación en el cuerpo. Al aparecer en dos contenidos, que es una parte del techo y una de las puertas, da cuenta justamente asociando ese estado de angustia al contenido. En el caso del techo, sabemos que nos da cuenta entre varias cosas de los procesos del pensar. Pero no ha llegado a contaminar a todo el techo. Sin embargo, el resto del techo aparece con tejado en forma de cuadrícula, que también da cuenta de exceso de análisis y de mucha rumiación mental. La puerta es también muy significativa, ya que la puerta es el medio de acceso al mundo interno, también el medio de comunicación entre el adentro y el afuera. Por lo tanto, también todas las alteraciones que se vean en ese contenido tienen un valor importante. Otro aspecto significativo, entonces, además de que estos estados de ennegrecimiento también se asocian a sentimientos de culpa, a preocupaciones y a veces a autoagresión. Aparece la doble línea. La doble línea es cuando se hace un trazo y encima paralelamente se hace otro. A veces quedan superpuestos y a veces quedan tapados por el último trazo. Acá podemos ver, tanto en la pared izquierda, la primera y la segunda, cómo se ven las dos líneas paralelamente. En el caso de la tercera, que sería la que sigue, se queda superpuesta. Y en las otras dos no se presentó ese indicador. La doble línea es una manera de reforzar un sentimiento de inseguridad. Pensemos que las paredes en el test de la casa son importantes porque nos dan cuenta de la integridad y la fortaleza yoica. Por lo tanto, hay una necesidad de reforzar en el posicionamiento, en la autoafirmación. Otro indicador también sintomático es la falta de, bueno, por un lado el tamaño pequeño de los árboles en relación a la casa. Los árboles también vehiculizan, digamos, además del tema de lo que es el test del árbol en sí mismo, pero en el caso cuando aparecen como parte de un dibujo, como fondo, son accesorios y significan deseos de protección. Sin embargo, vemos troncos muy pequeños y disociados del piso. El piso está marcado con una línea firme y después tampoco conecta la copa con el tronco. Esto nos da cuenta de como que hay una disociación, una dificultad de integrar lo que se siente con lo que se piensa. El modelo de copa que hace también habla de hostilidades comprimidas o reprimidas que a veces se pueden descargar al ambiente como conductas impulsivas o introspectivas. Esto también nos da este suelo zigzag que hace de sombra. Como contenidos, la casa también está organizada de una forma extraña porque no sabemos si son tres casas. En ese caso tendría que haber tres puertas, que no las hay. Por lo tanto, podemos decir que son partes de la misma casa y que hay solo una puerta de entrada con un camino de acceso que es lo que se ve. Las numerosas ventanas, dentro de lo formal, la tensión en general es más o menos buena y tensa en algunas zonas, pero en las ventanas se afloja mucho y además estas ventanas son numerosas, lo cual da un grado de dependencia con el ambiente, pero a la vez son pequeñas y altas que se asocia con aislamiento y también esas ventanas circulares en las dos paredes que acompañan que son las únicas dos que no tienen rejas. La chimenea aparece resaltada, por lo cual vuelve de nuevo a aparecer el tema de los impulsos, también con trazos en cuadrículas, pero mucho más desprolijos, mucho más impulsivos y la ausencia de humo. Todo esto nos da cuenta de un gran bloqueo emocional, por lo cual a través de este dibujo que recordemos que la casa es uno de los primeros, si es que no hemos tomado el test del garabato o el test de los colores previamente, es el primero de la triada del HTP, del test de la casa del árbol de la persona. Por lo tanto, cuando ya en un primer test que administramos tenemos todas estas sintomatologías, tenemos que estar alertas, ir chequeando, armando y tratando de comprender el subyacente. Muchas veces estos ennegrecimientos y el resto de la batería es bastante similar en cuanto a que aparecen muchos fenómenos de ennegrecimiento, trazos sucios y repasados, a veces pueden estar asociados a estados adictivos o estados de profunda angustia y depresión.